Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Rosa. Luis Ernesto, bienvenido. Catherine. Muy bien, Salvador. Bienvenido también. Salvador, bienvenido. Alex Meléndez. Bienvenido. Ivonne, bienvenida. Vamos a darles un minuto a los compañeros para que se terminen de incorporar. Ya habemos 11 participantes en la sesión. Bienvenidas a todos y a todas. Bienvenida. 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 Gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. ¿Verdad? Ya tenemos 10 participantes, ¿Verdad? Dentro de lo que es el... Estamos esperando, ¿Verdad? Para que se comiencen a incorporar los demás compañeros. Hoy finalizamos, ¿Verdad? La semana número 2, ¿Verdad? Déjenme recordarles de que el día de ayer no hubo laboratorio, ¿Verdad? Y el día de hoy sí hay laboratorio, está antes del tema de hoy, ¿Verdad? Eh... Si ya lo pudieron revisar o realizar, ¿Verdad? Este... No hay ningún problema. Y si no, pues, este... Después de esta sesión quedan con total libertad para poderlo realizar. ¿Verdad? Esperando que... Pues lo puedan desarrollar y puedan obtener una excelente calificación. ¿Verdad? El día de hoy, como les decía, este... Llegamos a la mitad del... De lo que es el curso. ¿Verdad? Y para lo cual los invito a que realicen, ¿Verdad? Eh... Lo que es la prueba... De... Eh... El examen de medio curso. Que se encuentra en la sección... En la sección 2, ¿Sí? Luego de que ven ustedes ahí el tema para... Para... O van en la secuencia, ¿Verdad? Donde... Están los temas. Después del video de este tema. Ustedes le dan siguiente y automáticamente ya están dentro del... Examen de medio curso. Eh... No sé si hasta estas alturas, eh... Tenemos alguna duda, tenemos alguna... Algún comentario, ¿Verdad? No sé... Alguien... Que quisiera hacer algún comentario al respecto de... Del desarrollo de trabajo de estas dos semanas. Obviamente nos falta el tema de hoy, ¿Verdad? Pero el tema de hoy es muy sencillo. El tema de hoy es muy sencillo. Y eh... Hay que tener en cuenta en este tema. Las orientaciones y... E indicaciones que se nos dan al momento de realizar una búsqueda. ¿Verdad? No sé si hay alguna pregunta. Si no, comenzamos. Ok. Vamos a comenzar entonces... Con... El objetivo de esta lección. Al finalizar la sesión. Ustedes serán capaces de devolver el valor de un elemento de una tabla o matriz. Eh... Seleccionado por los índices de la función. ¿Verdad? ¿Cuál es la función? Como su nombre lo dice, índice. En inglés se escribe índex. Esta función devuelve un valor o la referencia a un valor desde una tabla o rango. ¿Sí? Fíjense bien que tabla, matriz y rango en Excel tienen como ciertas similitudes, ¿Verdad? Por ejemplo, una tabla de cinco columnas por cien filas, por ejemplo. Esa es una tabla. Eh... Una matriz para nosotros sería algo similar, solo que está en... en... Relacionado a la búsqueda de información. Y el rango, como sabemos, es desde el inicio hasta la finalización de un grupo de celdas. ¿Sí? Por eso es que nosotros cuando hablamos de tabla, de matriz, de rango, pues sentimos que estamos hablando... ¿O estamos teniendo, eh... Estamos hablando del mismo tema? ¿Verdad? Eh... No sé si Bessy nos iba a compartir algo. Hola, hola, buenas. No, no, perdón. Fíjeme, ahorita me voy conectando. Perdón, perdón. Buenas tardes. Ok, gracias Bessy. Bienvenida. Eh... ¿Verdad? Ya vemos dieciocho. Bienvenidos a los demás. Me disculpan que no los logro saludar a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Verdad? Pero, este, cuando comienzo la grabación, pues, eh... Solamente me aparecen un cierto número de personas dentro de lo que es, eh... Mi pantalla de vista, ¿Verdad? Así es que ahí me van a disculpar si no los logro saludar a todos. Muy bien. Bien. Entonces, veamos qué hace la función índice. Dice expresamente de que hay dos formas de utilizar dicha función. Fíjense bien. No hay un concepto en... Dentro de lo que es este... Esta presentación, sino que el concepto lo puede encontrar usted en lo que es, eh... La plataforma, ¿Verdad? Pero el índice realmente, como su nombre lo dice, eh... Es basado en una ubicación. Nosotros anteriormente hemos realizado la búsqueda... O hemos realizado una búsqueda basado en un parámetro, basado en un... En un número, basado en un... Eh... En un texto o en una referencia a una celda. En este caso, nos vamos a guiar basados en una ubicación. ¿Sí? Aquí no vamos a estar, eh... Espera, eh... Como les dijera... Vamos a creer que vamos a tener un valor, eh... Basado en que nosotros vamos a dar un... 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 Una especie de referencia a lo que buscamos. No. Nos van a decir, mire, está en tal ubicación, en tal ubicación. Nos van a dar una referencia cruz. Y nosotros lo tenemos que hacer basado en... Esa... Esa referencia cruz. ¿Sí? Las dos formas de usar la función índice es a través de la forma matricial. ¿Sí? Y la forma de referencia. Usted va a preguntar, bueno, ¿y cuál de los dos es como el más factible en su uso? Mire, como les dije a los del grupo de la tarde, noche. ¿Sí? Estas funciones van a estar, eh... Van a ser requeridas de acuerdo a la información que usted... Que usted le provea para buscar una serie de datos. Una o más datos. Eso va a depender de lo que usted específicamente quiera, ¿Verdad? O esté, eh... Digámoslo así, o que se le esté pidiendo que usted busque. ¿Verdad? Entonces, la parte de las matriciales es solo una tabla. En cambio, en la parte referencial, vamos a hablar de dos o de dos tablas en sí. Primero vamos a ver por acá. Un ejemplo de la matriz o matricial. Vamos a observar la siguiente tabla, ¿Verdad? Esta tabla contiene montos de ventas de varios productos correspondientes a diferentes meses del año. ¿Sí? Tenemos esta tabla. ¿Sí? Y vemos que tenemos producto uno hasta producto ocho. Y tenemos los primeros cuatro meses del año. ¿Sí? No de este, ¿Verdad? De que ser del año pasado, por decirlo así. Entonces, nos dan esta tabla y nos dicen que queremos buscar el producto tres. ¿Sí? El producto tres de febrero. ¿Sí? Fíjense bien lo que nos están pidiendo. Me han dicho, yo quiero el producto tres de febrero. Hasta ahí me dicen. ¿Sí? Eso es todo lo que me dan. Esa es toda la indicación que yo recibo. Entonces, si yo tengo una vasta cantidad de información, obviamente, el ir a traspapelar, el ir a ver las hojas de cálculo, ¿Verdad? Me puede llevar un cierto tiempo, ¿Verdad? No es como que usted, ah, ok, quiere el producto tres de febrero. Ah, ok, excelente. Entonces, abrimos la base, que en este caso serían todos los productos y sus ventas en él, en cada mes, ¿Verdad? Y abrimos una, creamos un espacio por ahí para hacer nuestra función de búsqueda, que en este caso sería el índice, ¿Verdad? Ahora, como lo dice el ejemplo, dice que vamos a estructurar la función índice y entre paréntesis vamos a poner el rango. ¿Cuál sería el rango? El rango sería desde la primera venta de enero del producto uno hasta la última venta de abril del producto ocho. ¿Sí? O sea, desde b2 hasta e9. Ahora bien, y estos dos, estos valores 3 y 2, ¿Qué son? Vaya, fíjense bien, la primera me estipula la fila, la fila 1, la fila 2, la fila 3, toda la fila 3. Y el siguiente número me especifica la columna, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Entonces, si yo le digo que quiero de este, de este rango, la celda que contiene el valor de la fila 3, columna 2, ¿Cuál me va a dar? ¿Cuál me va a dar? Fila 3, columna 2, ah, entonces me va a dar 8,034. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el uso de esta función? Es bien sencilla. En su forma matricial. No sé si estamos bien hasta acá. Gracias Rosa. Excelente. ¿Qué dicen los demás? Ok Luis, muy bien, excelente. Todo claro. Muy bien Manuel, excelente, excelente. Me parece. A ver, eh, Bessy, Alex, Manuel, Ivonne, Katherine. ¿Se ha entendido la forma matricial? Sí, 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 entendido hasta ahorita. Ok. Qué bueno, me alegro, ¿verdad? De que esto se está entendiendo. Fíjense que yo, eh, gracias Ivonne. Eh, estoy pensando que al filo de la tarde de hoy, les estoy mandando un pequeño ejercicio multicomplementario, es decir en donde yo les voy a colocar una tabla ¿Verdad? Y este les voy a generar una un archivo de Excel donde ustedes van a trabajar y van a obtener los valores usando todo lo visto hasta el día de hoy ¿Sí? Alex Meléndez dígame, ¿Puede hablar? Ok, gracias Alex por acá no sé si era eso lo que me iba a decir Ok, muy bien entonces espero tenérselos listos para cuando vaya a terminar con el grupo de la noche esta semana ¿Verdad? para que ustedes hagan uso de todas las funciones o espero la mayoría de las funciones en un solo ejercicio ¿Sí? donde ustedes puedan ver y comprobar ¿Verdad? que sí estas funciones son de mucha utilidad en un caso práctico ¿Estamos? no sé si haya alguna pregunta acá con respecto a a lo que es el ejemplo si no vamos a continuar bueno aquí está la explicación vean dice que en la celda D12 tenemos tenemos la función índice que me ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra en la fila 3 en la columna 2 de una matriz desde el B2 hasta el E9 y ese corresponde exactamente a la venta del producto 3 en el mes de febrero ¿Sí? Exactamente a eso hacemos hincapié también es importante que observemos los números de filas y columnas que pasan como argumentos a la función no nos vayamos a equivocar no vaya a ser que pongamos primero columnas y luego filas cuando es al revés primero es filas y luego son las columnas pero recuérdese esto es en el tipo de función índice matricial ¿Sí? además de eso hay que especificar como primer argumento de la función ¿Verdad? estos elementos de el rango de búsqueda en cuestión muy bien ahora que ya vimos el la la búsqueda del índice ya se logra ver ya se logra ver ¿ya se logra ver? sí hubo un leve corte me imagino ¿ahora sí me escuchan? sí le funciono sí claro ok gracias creo que hubo un pequeño corte no me percaté ¿cómo vas? sí hoy sí se escucha gracias muy amable bueno como les decía este vamos ahora a la parte de la matriz perdón del índice pero por referencia ¿sí? la segunda forma de uso de la función índice en Excel es similar a la anterior pero con la diferencia de que hay que especificar dos matrices ¿sí? ya sea que esté una por debajo de la otra o o una a la par de la otra no hay ningún problema siempre y cuando ¿verdad? sean homólogas o sea la misma cantidad de valores ¿verdad? porque si no no va a poder funcionar en sí ¿verdad? muy bien y lo podemos hacer usando acá ¿verdad? el argumento la ventana de argumentos de función en donde se va a devolver como decimos un valor de referencia de la celda esto es lo que va a devolver la función al final vamos a ver el ejemplo recuérdese que ref es obligatorio es un es el parámetro que referencia a las matrices que tienen los datos o sea ref es matriz 1 matriz 2 en una sola en un solo argumento luego sigue el número de fila de la celda que deseamos obtener y luego está el número de columna de la celda a obtener ¿sí? por último establecemos un num area que puede ser opcional ya que ref puede obtener tener especificados varios rangos como a1 2. c6 a8 c11 entonces num area indicará cuál de los rangos se debe utilizar fíjense bien ahí le estamos diciendo cuál vamos a utilizar ¿sí? si utilizamos a1 c6 o a8 c11 y por último el num fila y num columna que indican una celda fuera de la matriz en este caso podríamos recibir un error de tipo ref o sea si lo hacemos como dice ahí fuera nos vamos a topar con un error de tipo referencia el ejemplo de la función de índice en su forma de referencia yo he modificado el ejercicio anterior de manera tal de que tengamos dos matrices sí c3 f6 y c8 f11 sí para poder utilizar la función índice amas matrices deben tener el argumento y con el y con el argumento perdón num área indicar cuál cuál de los dos rangos vamos a utilizar también la función buscará el valor ubicado en la fila 3 y en la columna 2 de cuál de las dos pues ya vamos a ver veamos el ejemplo veamos el ejemplo tenemos acá vean producto perdón categoría A producto 1 2 3 y 4 categoría B producto 1 2 3 y 4 tenemos enero febrero marzo y abril y tenemos sus respectivas cantidades aquí tenemos matriz 1 permítame que aquí tenemos matriz 1 y aquí tenemos la matriz 2 esta es muy distinta a la anterior aquí era un solo una sola matriz sí matriz 1 y matriz 2 sí si ustedes se fijan tienen el mismo número de datos cada matriz aquí hay 16 y aquí hay 16 aquí hay cuatro filas y aquí hay cuatro filas también sí entonces vean cómo es de diferente ahora la función queremos el producto 3 de febrero sí producto 3 de febrero cómo lo hacemos iniciamos colocando igual índice y aquí abrimos dos paréntesis fíjense bien dos paréntesis desde C 3 hasta F6 nuestro primer rango este es el primer rango vean primer rango y este de acá este sería nuestro segundo rango sí y cuál sería nuestro segundo rango desde C8 hasta F11 ya ahí tenemos el primer parámetro para nuestra forma por referencia sí ahora venimos y le decimos con estos tres números vean los tres números son tres punto y coma dos punto y coma uno el primero el tres significa el número de la fila pero fíjense que no sé si de la matriz uno o de la matriz dos todavía no sé y luego el luego la columna dos de esa misma matriz sí o sea que sería uno dos tres uno dos tres tenemos estas dos columnas por aquí sería columna y quiero el tercer valor entonces sería esto sí tres filas y dos columnas entonces sería esto pero de qué columna para esto es este número miren para la columna uno entonces el valor que me va hola hubo otro corte verdad sí sí me confirman cuánto tiempo fue el corte fueron segundos o o fue más de un minuto no 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 hola hola ¿me escuchan? hola uno dos ¿me escuchan señoras? hola ¿me escuchan? sí licenciado lo escuchan sí sí profe ok muy amable estoy verificando aquí que se está yendo la señal de la de la red de claro por eso es que creo que se cortó por algunos momentos lo que es este mi conexión pero preguntaba si habían sido minuto un minuto menos de un minuto o algunos segundos si alguien me puede contestar y algunos minutos licenciado y no se terminó de explicar la fórmula ok bueno entonces me voy a volver a a Excel si gustan por favor me gustaría que estuviesen pendientes en el micrófono si un dado caso no se escucha para que me puedan avisar ¿verdad? bueno decía voy a volverlo a explicar si gustan ¿les parece? si está bien ok muchas gracias bueno decíamos de que en la parte de la forma de referencia tenemos dos voy a borrar todo esto porque para que no se vayan a confundir ¿verdad? vamos a borrar todo esto para volverlo a comenzar a explicar muy bien bueno decíamos de que para la forma de referencia yo tengo una matriz ¿verdad? en este caso con la ok voy comenzando la 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 explicación iba ¿verdad? sí ok muy bien vamos a hacer algo entonces porque no puedo le voy a proveer ahorita de una sola vez lo que es la presentación y para evitar que nos vayamos a quedar ahí a medias háganme el favor de descargarla por favor me confirman cuando ya la tengan ok ahorita está cargando tengamos un momentito paciencia ¿verdad? y también la voy a hacer llegar a whatsapp y me confirman y me confirman por favor vaya ya pueden descargarla ¿sí? del del chat de zoom y también del whatsapp que ya cargó sí ya cargó ya la pueden descargar ¿verdad? me encuentro en ya les digo me encuentro en la etiqueta número 9 la página 9 sería voy a intentar volver a compartir mi pantalla me confirman si hay algún problema ¿se logra visualizar? sí ok gracias ok gracias Aide bueno voy a tratar de rebobinar esto ¿verdad? para que no nos vayamos a quedar con la con la duda mencionaba de que la categoría A es una matriz y la categoría B es otra matriz ¿sí? tenemos los productos del 1 al 4 en la categoría A y en la categoría B también tenemos otros cuatro productos ¿sí? sumado a esto estamos haciendo 16 productos o sea 16 montos para la categoría A y 16 montos para la categoría B estos son ventas ventas por mes el producto de la categoría A el producto 1 vendió esto en los primeros cuatro meses esto esto es el producto 2 de la categoría A y esto es la categoría del producto 3 y este el producto 4 de la categoría A entonces como les decía la indicación principal aquí es lo que me digan lo que yo lo que me están pidiendo que yo busque si en este caso me dicen de que busque el producto 3 de febrero entonces vamos a comenzar la función si colocando primero el signo igual y luego el índice como lo vamos a hacer basado en referencia necesitamos abrir dos paréntesis porque posiblemente en esta primera función destaque la matriz uno o la matriz dos pero como les digo no sabemos ahora bien cuando construyamos nosotros la función nos vamos a dar cuenta de a quién o de dónde se van a tomar esos valores todavía me siguen escuchando ¿verdad? si se oye gracias gracias David y Gabriela muy amables entonces hay de entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar mi primer rango que en este caso sería de C 3 a F 6 que sería todo esto miren aquí dice coma pero cuando usted vaya a hacerlo en su libro de Excel va a ser punto y coma para separar las dos matrices y la siguiente matriz es de C8 hasta F11 y obtengo mi segunda matriz ¿sí? cierro el primer el segundo paréntesis que abrí y todo eso es mi primer parámetro ahora bien ¿qué hace el 3 aquí? ¿qué hace el 2 y qué hace el 1? el 3 me indica la fila a la que quiero hacer referencia ¿sí? aquí el 2 me dice la columna y el 1 la tabla ¿sí? entonces ¿de qué tabla o de qué matriz quiero la ubicación de la fila 3 columna 2 de la 1 esta es la 1 esta es la 2 ¿cuál sería la fila 3? esta es la fila 3 mira ¿cuál es la columna 2? es este mira entonces lo que vamos a visualizar aquí es este valor mira no sé no sé si se ha entendido si hay alguna pregunta todo claro sí todo claro ok muy bien entonces vámonos al libro de Excel y lo vamos a hacer en la práctica porque nos 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 va a interesar mejor ¿verdad? verlo ya en la práctica muy bien tenemos acá lo que se nos ha pedido tenemos los valores véanse sí y me están diciendo de que quieren el producto 3 de febrero sí entonces vamos a ver cómo estructuramos la función como es una tabla cuál de los dos tipos de índice vamos a ocupar pregunta lo primero qué tipo de función índice vamos a ocupar matriz excelente correcto gracias 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 a nuestra compañera rosa verdad entonces esta es una vamos a usar una función índice pero del tipo matricial ok porque sé que va a ser matricial la siguiente pregunta por qué sé que es matricial correcto Luis porque sólo es una tabla mira estamos si sólo es una tabla muy bien al saber que es una matriz y que obviamente sólo es una tabla entonces por ende vamos a usar su expresión matricial veamos busquemos el producto 3 de febrero señores ya habían visto la fórmula verdad y ahora ustedes me ayudan a no sé qué está pasando vamos a volver a intentar sí otra vez hay falla pero es primera vez que nos está fallando de esta manera no no ha sucedido anteriormente verdad este estábamos en la en el archivo de excel verdad sí ok muy bien entonces vamos en la mañana perdón elena no sé no se no se escucha nada profe hola me escuchan no 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 se escucha hola 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 me escucha sí ahorita sí se escucha sí está bien raro esta situación por acá a mí se me activó el micrófono ok elena no no tenga pena es que como la reunión es recurrente entonces está espera un momento en línea y trata de volver a comenzar y algunos se les sin querer se les reactiva el micrófono hay que estar pendiente de eso si yo estoy viendo que que en un margen de 15 a 20 minutos se ha caído la red de claro aquí por mi zona entonces por esa razón es que creo que hemos tenido estos problemas de red muy bien voy a hacer lo siguiente entonces permítanme un segundo me alcanzan a escuchar hola si me escuchan ahorita si me escucho ok permítanme un segundo permítanme ok bueno vamos a intentar si me escuchan ahora si se escucha ok ok vamos a tratar de terminar ahorita y bueno voy a hacer la revisión de mi servicio de internet para la restauración verdad porque yo creo que es el internet que está fallando a nivel general porque igual ha estado fallando aquí en la oficina nosotros ok sí verdad entonces sí para no estar ahí que le vayan a echar la culpa al profe no son bromas entonces vamos a vamos a tratar de ver si podemos finalizar verdad igual lo que voy a hacer ahorita en lo siguiente este voy a voy a voy a compartir con ustedes el archivo de excel verdad y ustedes lo terminan de desarrollar ahí si se los voy a mandar así como se los manda cuando se lo comparten en la plataforma verdad para que ustedes lo abran ahorita y lo estemos trabajando no quisiera yo tener retrasos en esto para que ustedes no se vayan a confundir también índice entonces les comparto ahorita el libro verdad y de una sola vez el libro ya lleva lo de la actividad de de la plataforma si es que de ahí también lo pueden ustedes trabajar si dice error en disco ok lo tengo que cerrar le damos ahora me confirman por favor ya lo mandé pueden descargarlo ok háganme el favor de descargarlo y vamos a seguir las indicaciones verdad que les voy a ir proveyendo por acá para que no tengamos eh verdad problemas y eh y ustedes también puedan ir practicando eh Luis eh tiene algún problema ahí con el archivo disculpe no lo puedo descargar profesor no no se preocupe se lo voy a compartir aquí al whatsapp también verdad para que ustedes este lo puedan descargar de ahí también sí ahí ya se los mandé sí sí salvador ahorita lo acabo de mandar por whatsapp también y ya está ya se subió intentémoslo descargar y me confirma confirma licenciado recibido ok gracias si en el whatsapp se puede descargar no lo pueden descargar en el en zoom ok ok Luis en zoom no me aparece sí se lo mandé aquí a todos ves si habló o quién habló perdón gabriela ok si gabriela aquí lo mandé para todos no sé si usted revise revise la conversación hacia arriba porque a veces como se va escribiendo el el texto va quedando o el archivo mejor dicho va quedando arriba chequéelo por favor ahí ok de hecho ha quedado arriba en la conversación y ahí lo acabo de descargar del zoom ok lo voy a volver a enviar ahorita me confirman nuevamente lo he vuelto a enviar del whatsapp quienes ya lo descargaron eh y ya 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 descargué el documento por whatsapp ok muy bien voy a compartir entonces mi excel me tocó cerrarlo yo me acordé aquí está ok ok muy bien espero me confirmen de que ya pueden revisar mi pantalla muy bien aquí tengo mi libro abierto si me confirman por favor si ya lo podemos ver ok entonces vamos a hacer el primero yo voy a hacer el primero el de producto 3 de febrero que es el que está en el video en el perdón en la teoría y ustedes hacen los dos de abajo yo lo voy a hacer en el ejemplo 1 si para el ejemplo 1 vamos a poner igual índice abrimos paréntesis verdad y como quiere el producto 3 de febrero selecciono la matriz mire como ya la práctica verdad selecciono la matriz punto y coma escribo el número de la fila que en este caso es la fila 3 porque es el producto 3 y luego punto y coma la columna de febrero y febrero es la segunda columna entonces pongo 2 entonces cierro paréntesis y le doy y el valor que me marca es este si estamos licenciado ahí no es necesario poner el número de tabla verdad porque solo hay dos correcto porque es una matriz estamos en la matricial ojo si aquí estamos en la forma matricial ok pero vayan conmigo verdad en este caso Luis la consulta una consulta es lo es lo es lo que les mencionaba anteriormente verdad estas son consultas básicas consultas que van un poquito más allá del nivel básico en el caso por el excel que llevamos verdad porque esto no se ve en el curso básico entonces aquí nos están enseñando a podernos ubicar en una matriz podernos ubicar de acuerdo a una posición si ojo este es el como el objetivo principal digámoslo así del manejo del índice si porque vaya si yo tengo una tabla de 4x4 por ejemplo si 4x4 cada celda de esa tabla o de esa matriz tiene un nombre que lo referencia si así como está Excel Excel tiene un abecedario como nombre de columna y un número como referencia de la fila si igual acá solo que acá le estamos diciendo entre tantas filas por tantas columnas por ejemplo Luis si yo le digo que quiero el producto 8 de abril ¿cómo lo podríamos hacer en forma de referencia? veamos sería la fila 8 columna 4 ¿o me equivoco? si yo quiero hacer referencia al producto 8 de abril ajá no sé si se va entendiendo Luis o sea aquí este esta parte del Excel intermedio es un preview le voy a decir así para que nosotros vayamos adquiriendo lógica de computación y lógica de programación ¿sí? ¿por qué? si se comprende ¿verdad? porque va a haber un momento porque si ustedes si ustedes no sabían hoy lo van a saber en Excel podemos programar ¿sí? en Excel podemos programar ok sí, sí, sí permíteme muy bien entonces como les hago el hincapié de esto por lo que por eso porque nos están dando cuando lleguemos a Excel avanzado ustedes se van a dar cuenta me gustaría que más adelante hubiese un Excel superior o sea un curso de Excel superior que sería cuando ya se trabaje con un lenguaje de programación hacer cosas programando ¿verdad? entonces eh ojo por eso es que de eso se trata cuando trabajamos con todas estas funciones para que nos vayamos dando cuenta nosotros de que hay un trasfondo en Excel y el trasfondo es un lenguaje de programación ¿sí? de ahí proviene un término que ustedes conocieron no sé si lo conocieron o lo conocen o no lo conocieron perdón es el de las macros ¿sí? las macros son una serie de programación basado en el comportamiento de Excel pero es una programación ¿sí? entonces este por ende es que estas situaciones de estos de estos de estas funciones van orientadas a eso ¿sí? vale muy bien ¿cuál es el resultado de la del producto ocho en la en la el producto ocho de abril ¿quién ya lo tiene? ¿sí? veamos por aquí me mandaron uno al whatsapp salvador creo que fue ¿verdad? vamos a ver salvador muy bien sí correcto salvador el de la fila o el del producto ocho de abril en abril sería nueve mil novecientos perdón nueve mil cuatrocientos setenta y cinco correcto ¿verdad? o permítame permítame hagámoslo con la función lo vamos a hacer por acá igual ¿verdad? vamos a poner índice el mismo grupo pero sería el producto ocho que es la fila ocho en la columna cuatro no en la columna dos veamos entonces aquí sería revisemos ahí salvador sería nueve nueve mil nueve mil doscientos treinta y dos sería esto vamos a ver vamos a ver el último vamos a ver si el último lo tiene bueno sería el la fila uno marzo sería tres veamos nueve mil novecientos ochenta y seis ese sí está correcto muy bien para quienes ya lo lo estaban haciendo por aquí están ya las las respuestas salvador solamente revise el de el de abril ¿verdad? sí muy bien pasemos rapidito en el minuto que me queda vamos al segundo ejercicio ¿verdad? y fíjense bien vamos a buscar para la categoría A vamos a buscar para la categoría A estos primeros valores y para la categoría B ahí lo corrigen ustedes ahí por favor que ya no alcancé a hacer la división ¿sí? sería así muy bien para este nos va a dar el mismo valor solamente que recuerden recuérdense que son dos matrices entonces índice y abrimos un segundo paréntesis ¿sí? luego de eso seleccionamos la primera matriz punto y coma la segunda matriz ¿sí? no sé si se vio cómo lo hice solo con el arrastre ¿sí? solo con el arrastre lo hice ahora cerramos paréntesis ¿sí? y ahora y ahora queremos el producto 3 de febrero de la categoría A la categoría A es la tabla 1 ¿sí? entonces ¿cómo sería acá? ponemos punto y coma el número el número el número de la fila es 3 el número de la columna es 2 y la tabla es la 1 cerramos paréntesis y aquí tenemos 8.034 que sería este valor que está acá ¿ok? aquí cámbianle a producto 4 por favor ¿sí? muy bien ahora en este caso ¿cuál sería? lo mismo igual ¿verdad? índice abrimos un segundo paréntesis y esto acuérdense cuando ya lo aprenden de forma un poco más con más tiempo de práctica ya lo hacen así bien mecánico primer rango segundo rango cerramos paréntesis punto y coma que estamos buscando el producto 4 o sea de la fila 4 el producto de abril abril ¿qué fila es? 4 ¿de qué tabla? de la categoría A que es la 1 ojo recuérdense de que es punto y coma ¿verdad? y ahora tenemos el valor de 8164 y ese es el segundo valor que estamos encontrando ¿ven? hagan por favor ustedes los de aquí abajo solo confirmen por favor que sea así de la categoría B quiero el producto 1 de marzo y el producto 3 de febrero y me lo hacen llegar al grupo de de whatsapp por favor ¿verdad? vamos a cambiar ahí si no hay ninguna si no hay ninguna duda ¿verdad? igual ahí les queda el archivo de de la presentación ¿verdad? por ahí está una explicación ¿verdad? ahí está también la referencia del ejercicio que está en la plataforma ¿vean? si ustedes leen los cuadritos de colores ahí está la indicación de de dónde y hasta dónde ustedes van a llegar ¿sí? y además pues también les dejo la tarea del de la segunda semana del 2.10 ¿verdad? ahí les dejé el enlace por favor tratémoslo de hacer para que podamos practicar ¿verdad? y bueno las disculpas del caso con respecto a lo de el internet ¿verdad? esas son ya cosas que salen fuera de 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 mis manos ¿verdad? pero este estamos ahí a la orden por cualquier duda y pues estaré pendiente de sus respuestas al ejercicio ¿ok? si no hay otra duda si no hay dudas perdón si no hay dudas pues nos vamos a quedar hasta ahí les agradezco su asistencia recuerden por favor hacer el laboratorio el examen de medio curso recuerden revisar el video de la plataforma por favor y su y realizar el ejercicio ¿verdad? y pues realicen el ejercicio que está ¿verdad? en el video créanme que con eso ustedes se van a dar cuenta del uso de dicha herramienta así es que pasen una feliz tarde y nos vemos el próximo lunes así que feliz este fin de semana para todos y bueno suerte en el examen de medio curso ¿ok? espero ver buenas notas gracias buenas tardes gracias igual feliz tarde